Yo quiero compartir contigo la reflexión del domingo 10 de junio del año 2012 que como tú sabes corresponde al cuerpo y la sangre del Señor. Hoy en la primera lectura encontramos a Moisés que habla al pueblo. ¿Y para qué se dirige al pueblo? Pues para decirles que Dios quiere establecer con ellos una alianza. Y en esta alianza Dios se les va a mostrar como liberador. La experiencia del liberador ya la han tenido en Egipto cuando el Señor los ha sacado a través de grandes signos. También a través del desierto pues les ha dado pan, les ha dado agua. Los ha llevado con seguridad a través de ese desierto. Y estas leyes lejos de pretender ahorcar al pueblo judío o de hacerlo sentir bajo un yugo pesado más bien quieren mostrarle la libertad a todo aquel que las cumple. Nosotros leemos hoy en el Salmo 116 al salmista que es testigo de todos los detalles de amor que el Señor ha hablado por él. En primer lugar, debe recordar la conciencia del amor de Dios para con él y para con su pueblo. Y en segundo o en tercer lugar la conciencia de que él ha sido liberado también por el Señor. La gratitud, el compromiso, el testimonio serán la prueba de que el creyente tiene presentes también las obras del Señor. Nosotros encontramos hoy en la segunda lectura de la Carta a los Hebreos esta carta que tiene como objetivo animar a todos aquellos judíos que participaban de la liturgia judía y estas prácticas rituales judías pues van a ser abandonadas por creer en los mandatos de Jesús. La figura del sumo sacerdote para el judío del Antiguo Testamento o para el judío que cumplía esta religión y que aún no había conocido a Jesucristo esta figura del sumo sacerdote era una figura muy importante. ¿Por qué? Porque era el que se de mediador entre Dios y el pueblo pero también además el que ofreció un sacrificio una vez al año y en que se perdonaban pues los pecados del pueblo Él ofreció un sacrificio por Él y por los pecados de su pueblo Pues bien, con Jesús va a encontrar una nueva dimensión esta figura del sumo sacerdote ¿Por qué? Porque Jesús es aquel que señala quién es verdaderamente el que media entre Dios y los hombres Además, porque nuestro Señor Jesucristo es aquel que no va a ofrecer un sacrificio de animales para perdonar nuestros pecados sino con su sacrificio en la cruz va a hacer que todos alcancemos una liberación no solamente un pueblo sino todos los pueblos de la tierra Después en el Evangelio de San Juan nosotros escuchamos este día cómo Jesús prepara la cena con sus discípulos Jesús y los suyos quieren recordar el gran acto de liberación de Dios que ya víamos en la primera lectura ese primer acto de liberación de Dios que Dios manifiesta de sacar a su pueblo del país de Egipto Jesús quiere recordarlo con sus discípulos pero en esta cena sucederá algo más grande todavía Jesús identificará su cuerpo con el pan y su sangre con el vino que están por beber pero no solamente se tratará de palabras bonitas que Jesús pronunciará durante esta cena sino más bien las palabras de Cristo están por cumplirse en su pasión y la muerte del Maestro no será una muerte inútil será más bien el gran gesto de salvación de Dios que brazará no sólo a un pueblo sino a todos los hombres y mujeres de esta tierra y hasta aquí la reflexión de este domingo 10 de junio del año 2012 y espero que nos puedas seguir acompañando aquí en el blog de San Esteban esperamos contar contigo la próxima semana que Dios te bendiga ¡Gracias!